Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Papil y Lápiz Dibujos. En este caso vamos a hacer anatomía humana, el sistema endocrino. Voy a comenzar con este Sharpie y este lápiz. Con el lápiz vamos a hacer el boceto esqueleto. Voy a hacer dos esqueletos uno a cada lado. La idea es que quede el del hombre y la mujer. Empiezo con la forma de la cabeza. Es un pequeño óvalo a cada uno de unos 4 centímetros de ancho por unos 5 de altura. Aquí viene el primero. Vamos a hacerlo con lápiz para que luego utilicemos el Sharpie y hagamos el dibujo definitivo. Dos óvalos, uno a cada lado, una pequeña rayita de 1.5 en la parte de abajo y luego viene esta figura. Tiene cuatro lados. En la parte superior es de 7 centímetros, una horizontal, dos hacia abajo de 9 centímetros cada una que se cierran un poquito y forman aquí esta horizontal de 3 centímetros. Hacemos lo mismo para el lado del hombre. Dos líneas hacia abajo y cerramos con la misma figura. Ok, ahora una línea vertical de 3 centímetros hacia abajo, línea horizontal de 6 centímetros y dos líneas hacia abajo de unos 5 centímetros. Hacemos lo mismo por el lado del hombre. Línea vertical, una horizontal y bajamos con dos acá. Bueno, tenemos la parte central del cuerpo. Aquí vienen los hombros. Voy a utilizar dos círculos de unos 1 centímetro de diámetro y lo mismo para el personaje del lado de acá. Los brazos son dos líneas de 6 centímetros que están un poquito flexionadas y aquí terminamos con un cuadrito de más o menos 1 por 2. Hacemos el otro brazo que sería dos líneas también de 6 centímetros y con un recuadro aquí de 1 por 2. Para el lado de acá, el lado derecho, también dos brazos y vamos a hacer dos líneas. Bajan aquí de esta forma. Cada una es de 6 centímetros y hacemos lo mismo en este lado. Dos líneas y terminamos con un recuadro que tiene 1 por 2. Este es el esqueleto. Lo hice en lápiz porque ahora viene con el marcador Sherpy y hacemos el dibujo definitivo. Empezamos con el lado de la mujer, la forma de la cabeza. Como ya tenemos ese óvalo, vamos a hacer aquí el cuello con dos pequeñas curvas y ella está mirando hacia el lado del hombre. Aquí están los labios. Formamos aquí la nariz, un poquito aquí hacia arriba lo que es la frente y aquí empezaría el cabello. Un poquito de curva aquí. Vamos hacia atrás. Hacemos por aquí estas curvas formando un moño y cerramos acá. Esa es la forma de la cabeza de la mujer. Ahora vamos con los hombros y los brazos. Utilizamos ahí la referencia de esos pequeños círculos. Y miren, la línea del esqueleto va quedando como en el centro y yo formo dos líneas que ya es el brazo como tal. Y vamos hacia abajo. Está el brazo un poquito flexionado. Y aquí donde dibujamos ese recuadro van los dedos. Un dedo. Aquí viene el segundo. Está un poquito abierto. El tercero y el cuarto acá. El dedo gordo va a estar un poquito hacia atrás. Por eso es que no se ve. Porque ahí viene el cuerpo de la mujer. Lo que es la cadera, la cintura. Subimos. Y viene aquí hacia abajo. Formamos las piernas. Y ahora acá en la parte de arriba vamos a dibujar los senos. Grupo más o menos por aquí. Como en forma de una U. Viene la segunda más o menos por acá. Y sube aquí. Aquí viene el hombro cerrando el círculo que tenemos acá. Y bajamos lo que es el brazo. Viene esta línea por aquí. Separada de la que está del esqueleto. Y por aquí viene la cintura. Y las caderas que se abren un poquito hacia este lado. Y cerramos acá. Aquí vienen las piernas. Una pequeña línea por acá. Y aquí sería la parte genital. Dos pequeñas líneas. Como formando una letra Y. Muy bien. Ahí están las piernas. Y falta la mano. Los dedos aquí donde está el recuadro. Están un poquito cubiertos por la cadera. Solo se ve ese pedacito. Ahora el turno es para el lado del hombre. Empezamos en este lado de acá. La cara también está mirando hacia la mujer. Empezamos aquí con el mentón. Dos curvitas para la boca. Viene la nariz. Con esa punta así. Y la frente. Aquí viene parte del cabello. Y vamos acá arriba. Hacemos una curva aquí. Dos punticas. Tres punticas. Y terminamos acá en el cuello. Ahora vamos con los hombros. Utilizamos los círculos de referencia del esqueleto. Tenemos los hombros a cada lado. Y vámonos con los brazos. Recordemos que el esqueleto queda como en el centro. Aquí le damos un poquito de curva para que estos brazos queden más gruesos que los de la mujer. Un poquito de curva acá. Y terminamos acá en el recuadro con la forma de la mano. Dedo pulgar. Dedo índice. Y los dedos restantes acá. Ahora vamos a dibujar aquí parte del cuerpo. Empezamos en este lado. Bajamos aquí. Y el esqueleto va quedando en el centro. Ahora por acá. Parte del pecho. Bajamos aquí el abdomen. Y las piernas que se abre un poquitico. Muy bien. Ahí vemos cómo utilizamos ese esqueleto de referencia. Completemos aquí las piernas. Con esta línea un poquito aquí. Y ahora vamos con este hombro acá. El brazo. Y este brazo que se abre acá. Con la mano más o menos por aquí. Vamos a dibujar aquí los dedos. Empecemos aquí con el dedo pulgar. Y los otros dedos que están un poquito cerrados hacia este lado. Ok. Dibujemos los ojos. Para que nos quede un poquito más claro este dibujo. Ambos están mirando. Y ya con eso tenemos el bosquejo de los cuerpos. Ahora voy a utilizar este micropunta. Para que empecemos con la parte interna de las cabezas. Donde vamos a dibujar el cerebro. Empecemos con el lado de la mujer. Con esta curva aquí así. En la parte del centro. Y detrás de los ojos. Por aquí viene esta línea. Que baja. Sube aquí. Y aquí vamos a cerrar. Aquí bajamos con esta línea. Una curva que sube aquí. Otra curvita pequeña aquí. Formamos una puntita allí. Y cerramos esa figurita. Aquí viene una especie de bolita. Y llegamos acá por donde está el ojo. Una doble línea que sale por aquí. Y hace esta curva hacia abajo. Ok. Por aquí está una pequeña figurita. Que es como parte de lo que es el cerebelo. Listo. Vamos a hacer lo mismo para el hombre. Comenzamos con la curva grande. Del cerebro. Bajamos acá en el cuello. Por aquí subimos también. Formamos una primera curva. Otra curva aquí hacia este lado. Una pequeña bolita. Y otra curva grande. Completamos acá. Detrás del ojo. Y viene esta segunda curva doble. Que se cierra aquí. Por aquí viene esta figurita. Y otra pequeña línea. Aplicamos color azul aquí. Que es esta pequeña figurita. Llamada el cuerpo pineal. Ahora utilizamos un color. Que es un azul aguamarina. Para esta figura grandecita. Que ya es el hipotálamo. Un color rosa. Para esta pequeña bolita en este lado. Así como la tenemos acá en este lado. Para lo que es. La pituitaria. Muy bien. Esas son las tres glándulas. Que encontramos aquí. En la parte de la cabeza. Tenemos esta figurita. Que parece como una H. Tiene dos punticas hacia arriba. Y dos punticas hacia abajo. Lo mismo para el hombre. Aquí en la parte del cuello. Un poco hacia el pecho. La misma figura. Con dos curvitas hacia arriba. Y dos hacia abajo. Aplicamos color rosa. Esta es la tiroides. Y también la paratiroides. Están ubicadas en la misma figura. Un poco más abajo. Tenemos esto que es como si fueran dos bolitas. Dos ovalos. Juntos. También para el hombre en esta zona. Este es el timo. Apliquemosle color amarillo. Ahora por aquí en la parte del abdomen. Un poco más abajo del estómago. Está este que es el páncreas. Tiene esta forma así. Y a cada lado del páncreas. Un poquito como en la parte de atrás. Está esta figura. Con esta pequeña figurita encima. Y lo mismo al otro lado. Estos son los riñones. Y la figurita que está aquí. En la parte de encima. Esa es la glándula adrenal. Hacemos lo mismo para el hombre. Empecemos con el páncreas. Una parte gruesa. Que se hace más delgada. Hacia este lado de acá. Dibujamos los riñones. Y encima dibujamos esa pequeña figurita. Que parece como una especie de gorra. Que es la glándula adrenal. Muy bien. Ahí tenemos esa zona. Apliquemosle colores. Aquí es color amarillo en el páncreas. También para las glándulas adrenales. Y los riñones. Un color un poco más oscuro. Muy bien. Ahí tenemos esas glándulas. En la zona abdominal. Vamos ahora con la parte que es en genital. Aquí en la mujer. Vamos a dibujar aquí el útero. Esta primera figura que se va abriendo un poquito más. Hacia arriba. Más o menos por aquí le damos estas curvas. Viene por aquí esta figurita que se abre. Y aquí vamos a formar esta pequeña línea hacia un lado y también para el otro lado. La hacemos doble. Aquí le damos un poquito de curva. Y a cada lado viene lo que es una curvita que baja aquí. Y se conecta con esta bolita. Bueno, es una especie de óvalo. Hacemos lo mismo al otro lado. Viene una curva aquí hacia abajo. Y se conecta a esta figurita acá. Aplicamos colores. Un color oscuro en la parte del centro. Que son como dos figuritas. Dos cavidades. Aquí lo que son las trompas de falopio. Y que estas se conectan aquí a estas bolitas. O esos óvalos, perdón. Que se llaman los ovarios. Aplicamos color rosa aquí. Color amarillo para los ovarios. Y esta es la parte de la mujer. Ahora, para el hombre. Dibujemos aquí, sobre esta línea. En esta parte central. Una primera línea así. Una forma de U aquí, para lo que es el pene. Y esta curva que forma aquí los testículos. Dibujamos dos óvalos, que son los testículos. Color amarillo. Y de esta forma tenemos ya el sistema endocrino. Lo que son todas las glándulas que tenemos en el cuerpo humano. Ahora, para terminar, voy a aplicar un color piel. En este caso voy a utilizar un color Faber-Castell. Para ir aplicándolo muy suavemente. En toda esta parte de los brazos, en las piernas. Aquí en la parte de los senos. Y la idea es que con este color podemos darle un poquito de sombra. Eso se logra aplicándolo primero muy suave. Y luego vamos a darle un poco de efecto. Haciendo un poco más de presión. Rellenamos todas estas zonas aquí. Que no forman parte de las glándulas. Y hacemos lo mismo para el hombre. Muy bien, aquí ustedes ven que empiezo a aplicar un poco más de presión. Para lograr ese efecto de sombra. Y con eso le damos un poco más de textura. Aquí, por ejemplo, en la parte del pecho del hombre. Vamos a formar esta sombra así. Con estas líneas. Que están un poquito más repintadas. Y formamos algo, bueno, parte de lo que son los músculos pectorales. Para eso es que hacemos un poco más de presión. Y por eso es que quise utilizar este lápiz. Y no pintar esto con un rotulador. Hacemos lo mismo para la mujer. Aplicamos un poquito de sombra. Para formar lo que es el abdomen. Y un poquito de sombra también por aquí. Donde tenemos esta mano. Y ya con esto creo que vamos terminando este dibujo. El sistema endocrino. Tanto en la mujer como en el hombre. Espero que este video sea de utilidad. No olviden enviarme sus comentarios. Nos vemos entonces en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!